¿Qué perspectiva tiene usted respecto a este pleito que a lo largo de su administración y recientemente de manera más intensa ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los medios de comunicación? Bueno, es una situación compleja, hay una guerra abierta entre el señor Trump y la mayoría de los medios de comunicación. Hay algunos que parecen ser que son sus voceros, una cadena específica, pero el resto ha tenido la tarea, el papel de democratizar, de darle seguimiento a todos los escándalos, a todas las situaciones en las cuales el señor Trump está envuelto. Y eso no hace más que salir a relucir que en Estados Unidos todavía, hasta el momento, puede haber un debate entre lo público y lo privado. Y los medios de comunicación tienen mucho que decir. Eso es lo que yo podría decir. Ahora, el presidente ha llegado al punto de señalar a los medios de comunicación como los enemigos del pueblo americano. Es una puntualización muy seria, ¿no? Sí, es muy serio. A toda costa esto es una estrategia mediática para poder desacreditar a los medios de comunicación que le han dado cobertura puntual a más de uno de sus escándalos. Y eso, lógicamente, es una revancha política. Afortunadamente, repito, hay una división de poderes, se vive una democracia todavía en Estados Unidos y esto, lógicamente, pues se ha demostrado que es algo que no abona a los medios de comunicación y a la libertad de prensa. Ahora, preocupa que quien encabeza la que quizás sea la democracia más consolidada del planeta esgrima argumentos que esgrimen y han esgrimido tiranos dictadores autócratas a lo largo de la historia. Donald Trump ha dicho que él no está en contra de la prensa libre, que no está en contra de los medios de comunicación en sí mismos, sino que está en contra de los medios de comunicación deshonestos y mentirosos. Es un discurso que oculta el hecho de que está en contra de los medios de comunicación que son críticos con su gestión, pero vaya que esto lo diga Mao o que lo diga Stalin, que lo diga Hitler, Mussolini, Videla o quien usted quiera, pues es natural, pero estamos hablando del presidente, insisto, de la democracia más consolidada del planeta. Bueno, para los ojos de muchos analistas el arribo de Donald Trump se explica a través de varias contradicciones al interior de la democracia de Estados Unidos, para otros es un accidente, es un accidente muy coyuntural y lo que está haciendo a través de esta guerra sucia lo único que demuestra es que las democracias que se sentían perfectas son imperfectas y este tipo de accidentes muestran eso, no todas las democracias son democracias que han llegado a su techo, sino que dentro de las democracias existe todavía oportunidad de mejorar o de retroceder, en este caso es un retroceso a las ganancias y a los avances que tienen o que han tenido los medios de comunicación como garantes de la verdad o como medios que están persiguiendo aquellos que de algún momento o en algún momento pueden generar algunos hoyos negros dentro de la propia democracia y Donald Trump es ese hoyo negro, es un error de la democracia de Estados Unidos que representa a algún sector de la población, pero eso no quiere decir que vaya en consonancia con la libertad de expresión. En este sentido, bueno, son muy pocos los medios que no han rechazado las críticas de Donald Trump, de hecho el presidente ha incurrido quizá en cierto nivel de imprudencia cuando dentro de sus propios mítines señala a los representantes de los medios de comunicación, ahí presentes los reporteros que están cubriendo el mítin de que se trate, pues como él llama fake news y califica de fake news incluso generando algunos conactos de violencia en sus propios mítines. Sí, es una persecución abierta y eso lejos de abonar a un clima de paz, de concordia, pues genera violencia. Pero eso es efectivamente lo que él quiere hacer, generar toda una cadena de enojo para poder ver si de esa forma los medios de comunicación pueden generar, repito, una estrategia mucho más tenue, mucho más moderada, pero bueno, lejos de que logre su objetivo es echarle leña al fuego. Y eso es lo que estamos viendo, precisamente una reacción, nada más y nada menos, como bien sabes, alrededor de 200 medios han tenido una estrategia de frente común y eso responde precisamente a las amenazas del señor Trump. Y medios impresos, radiodifusoras también, importantes televisoras que han formado este frente común. Había algunos que no quisieron sumarse a esta iniciativa planteada por el Boston Globe, como el San Francisco Crónico, diciendo que era un poco hacerle el juego a Trump y que de pronto darle algo de credibilidad a la versión de que hay un frente mediático en contra de Trump. Sin embargo, bueno, pues ha sido unánime el rechazo de las críticas del presidente Trump hacia la prensa. Sí, esto es una muestra más de que, repito, hay todavía la libertad de hacer este tipo de estrategias o generar este tipo de estrategias dentro de los medios de comunicación. En un país donde hay dictaduras, eso simple y sencillamente no se puede. Simple y sencillamente cierran el medio, encarcelan a los periodistas o son desterrados. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, pensando en lo que alguna vez hiciera Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así nombrada por él, que decidió cerrar Radio Caracas Televisión, retirarle la concesión a quienes la tenían y reemplazar Radio Caracas Televisión por Benevisión o una cadena absolutamente oficialista con el gobierno venezolano, aquí la pregunta sería, ¿Donald Trump no hace algo así porque el sistema de pesos y contrapesos existente en el sistema político estadounidense no se lo permite o porque no tiene una convicción autocrática? No, porque no ha funcionado la estrategia de callarlos o una estrategia de tratar de orillarlos a que moderen sus críticas. Hay libertad de expresión y esa libertad de expresión está reflejada en toda una historia del periodismo en Estados Unidos. Por eso no ha pasado y porque, como bien lo comentas, hay un sistema de pesos y contrapesos. Hay voces que todavía son viables y son creíbles que no permitirían de ninguna manera que sucediera eso. Sería una derrota para la democracia de los Estados Unidos y lo que estamos viendo, repito, son estrategias del señor Trump para poder de alguna manera orillar a que exista una autocensura y eso no va a pasar nunca, no va a suceder en Estados Unidos. Eso no va a suceder porque, bueno, estamos hablando de una democracia de 200 años y en este sentido, bueno, pues hay instituciones que son muy sólidas. La primacía constitucional es una de ellas y la primera enmienda de la Constitución consagra la libertad de expresión y la libertad de información para los ciudadanos y eso va a seguir operando de esa manera. Efectivamente, además, el sistema de comercialización que tienen la mayoría de los medios no radica, como en otros países, en la compra de publicidad oficial. Entonces, no están atados de manos como sucede, repito, en algunos países en América Latina. Sí, en países en América Latina, para ponerlo en claro, que dependen, medios de comunicación, dependen de que el gobierno en turno les compre publicidad, ya sea que sean medios electrónicos o bien medios impresos. Incluso, en algún momento en nuestro país se llegó al extremo de que Pipsa era la empresa que monopolizaba la venta de papel para imprimir los periódicos, así de simple, ¿no? Sí, no hay esa posibilidad. Hay formas de buscar alternativas, estrategias, repito, para enfrentar esta avalancha de críticas del señor Trump y, repito, son muchos factores que le dan margen de maniobra a los medios de comunicación de Estados Unidos para no caer en este tipo de esquema que el señor Trump está demandando a los medios de comunicación. Ahora, de acuerdo con estudios de opinión, efectivamente son muchos los estadounidenses que ven con desagrado esta arremetida por parte del presidente Trump contra los medios de comunicación en general, pero también hay que reconocer que son muchos los electores estadounidenses que respaldan a Donald Trump y que desconfían de la veracidad o de la buena fe de los medios de comunicación, así igual generalmente dicho. Esto es preocupante, ¿no? No, claro, y por eso el señor Trump ha estado tanto tiempo en la presidencia y no ha habido un impeachment. Hay una polarización, increíblemente hay gente que lo sigue apoyando, ¿no? Hay políticos dentro del partido republicano que sigue creyendo que es la mejor opción, por lo menos en estos momentos previos a las elecciones no van a actuar en consecuencia y eso pues refleja, repito, la diversidad de opiniones que es también producto de una democracia. Que también hay que decir, Trump se ha visto hasta cierto punto limitado, tanto por los esquemas de pesos y contrapesos del sistema político estadounidense, pero también por los integrantes de su propio partido, muchos de los cuales, vaya al Senado sin ir más lejos, aprobó un llamado, digamos, al respeto de la prensa libre, pues es significativo que no tiene el señor Trump todas consigo cuando de tener el apoyo incluso de sus propios legisladores se trata, ¿no? No, efectivamente es gracias precisamente a esa libertad, ese espíritu de la propia democracia de los Estados Unidos que no se puede permitir que exista la censura, ¿no? Puede existir la autocensura, que es exactamente lo que el señor Trump quiere, presionar a los medios de comunicación para que la política de comunicación y la política editorial cambie hacia un nivel moderado o no meterse ni siquiera con el señor Trump. La realidad es que las críticas han sido tal vez muy fuertes, como quizá no lo habían sido con ningún otro presidente de tiempos recientes, pero la realidad también es que el señor Trump se ha aventado unas puntadas a lo largo de su administración que le han dado a la prensa material invaluable para, pues, destrozar su manera de llevar adelante los asuntos públicos de la Unión Americana. Sí, es inevitable, inevitable. O sea, y en ese sentido, bueno, ¿qué se puede esperar de una prensa crítica? Hasta la propia cadena que usted refiere, que parece vocera del republicanismo, del conservadurismo estadounidense, que es Fox News, pues, se ha visto obligada, cuando ha sido el caso, a manifestar puntos de vista contrarios al presidente, como recientemente ocurrió con su actuación durante la cumbre entre Vladimir Putin y el propio Donald Trump en Helsinki, ¿no? Sí, no, no pueden ser agentes o satélites del señor Trump o medios de comunicación que se encarguen de difundir la propaganda del señor Trump. Eso no va a pasar, por lo menos en los próximos años. Pues, doctor Adolfo Laborde Carranco, le agradezco muchísimo que nos haya recibido en esta ocasión y, bueno, esperamos contar con su participación para ocasiones posteriores. Gracias. Muchísimas gracias y a usted, gracias por habernos acompañado en esta edición de Capital Global. Mi nombre es René Palacios, le invito a que sigan la programación de Efecto Televisión y, desde luego, a que la pase extraordinariamente bien. Capital Global con René Palacios empresas, 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 empresas Álcreas Arte, empresas, empresas, empresasan ¿刚免eras, progressing, Y, desde luego, además, las preguntas luchaje dependenden sonintes mediante